Alianza Petroleras recibe a Once Caldas en el estadio Daniel Villa Zapata el próximo domingo 8 de mayo. Este partido se jugará a las 8 y 15 de la noche y es válido por la fecha 19 de la Liga Betplay Di Mayor. Son dos partidos que nos dicen, nos muestran el camino de clasificación. Vamos por el primero ante un Once Caldas que ha tenido una regularidad en la Liga y que tiene un juego muy interesante, así que va a ser un lindo partido, un partido de finales. Pero el equipo está bien recuperado, el equipo tiene claro lo que debe hacer y nos sentimos con mucha seguridad para este compromiso. Sí, nosotros pues analizar a Once Caldas su fase ofensiva. Es un equipo con mucha velocidad, un equipo con juego largo, con transiciones importantes. Luego de la victoria de visitante ante la América de Cali, la máquina amarilla va con toda por los tres puntos que le permitirán acercarse a la clasificación y mantenerse dentro de los ocho. El día domingo para nosotros va a ser un partido muy importante. Vamos a jugar, como se dice, el semestre para nosotros. Sabemos que haciendo las cosas de la misma manera y que seamos finitos dentro del área va a ser muy importante irnos adelante para que de pronto por ahí Once Caldas nos deje lo despacio que es lo que nosotros creemos que va a pasar en el transcurso del partido. Bueno, vamos a... En este partido definitivo se espera una asistencia masiva en el estadio Daniel Villa Zapata de todos los hinchas aurinegros. Gracias. 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 Gracias.